Otra vez se me olvidó quitarme el cuerpo del artista La estúpida sonrisa y la cara del retrato Otra vez se me olvidó decirte despacito Que no hay nada que me guste más Que llevarte a medianoche hasta la cama Como el que regala un mundo Como haciéndolo difícil Y es que hay pocas cosas que me gusten más Que el hecho de que esperes sabiendo que lo haces Y yo escondiéndome en las calles ¿Cómo va a ser? Dime Dime cómo va a ser Y dime si sería capaz de imaginar Un invierno sin su frío Una cama sin su manta Un desierto sin arena Y un deseo sin espera Sería capaz de imaginar Un velero sin su vela Una ruina sin su pena Un amor sin su problema O algún preso sin cadera Y es que yo no soy capaz de imaginar Ni un solo minuto sin ti Tan solo un minuto sin ti Tan solo un minuto sin ti Otra vez se me quedó La cara de un equilibrista Haciendo que te digo Y callando a cada rato Otra vez se me olvidó Decirte despacito Que no hay nada que me guste más Que reírme con la sal de tu descaro Aprendiendo a cada rato Como un niño con su palo Y es que hay pocas cosas que me gusten más Que sepas que te quiero Sabiendo que lo callo Y tú buscándome en las calles ¿Cómo va a ser? Dime Dime cómo va a ser Y dime si sería capaz de imaginar Un invierno sin su frío Una cama sin su manto Un desierto sin arena Y un deseo sin espera Serías capaz de imaginar Un venero sin su vela Una ruina sin su pelo Un amor sin su problema O algún preso sin cadena Y es que yo no soy capaz de imaginar Ni solo un minuto sin ti Tan solo un minuto sin ti Dime si sería capaz de imaginar 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 Y es que yo no soy capaz de imaginar Un solo minuto sin ti Y es que yo no soy capaz de imaginar Y es que yo no soy capaz de imaginar Gracias.